Hola, mi nombre es Cristina, soy de Uruguay. Usamos los servicios de Machu Picchu Travel, que la verdad nos han entendido de forma excelente. Todo lo que hemos recorrido, guiado por la agencia, ha sido muy bueno. Las servicios de los guías, los transportes y los lugares. Es difícil elegir uno, todos los lugares. Tienen algo diferente y son todos espectaculares. El recorrido de la ciudad de Cusco, la catedral, es única. Y bueno, todos los sitios arqueológicos, pero creo que me quedo con Machu Picchu. La ciudad sagrada de Machu Picchu es impresionante. Es lo que siempre había querido ver. Gracias. Gracias.